En los últimos operativos antidrogas realizados por autoridades de Perú, se han incautado toneladas de droga con una peculiaridad. Los paquetes son ilustrados con imágenes de líderes del narcotráfico, futbolistas y hasta miembros de la realeza española. Joaquín el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, líderes míticos del narcotráfico, así como del futbolista argentino León el Mesilla hasta el rey de España Felipe VI. El más reciente decomiso relacionado con esta peculiaridad, se dio el pasado 30 de mayo en Santa María en Chancay, Perú, donde decomisaron 1.150 kilos de cocaína. Varios de los más de 500 paquetes de droga que se encontraron, tenían imágenes del ex líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, y el del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. La droga decomisada tenía un valor de 46 millones de dólares, así lo informó el Ministerio del Interior de Perú. En los hechos detuvieron a 8 peruanos y 4 colombianos, además se incautó armamento de guerra, municiones. Vehículos e inmuebles. De acuerdo con las mismas autoridades peruanas, las fotografías de Escobar Gaviria y Guzmán Loera fungían como etiqueta para demostrar la pureza de la droga. La más de una tonelada de droga iba a ser enviada a España camuflada en decenas de cajas con pescado congelado, y saldría por el puerto peruano de Paita, cerca de la frontera con Ecuador. No es la primera vez que identifican esta peculiaridad. El 23 de marzo, en un almacén del puerto del Callao, también en Perú, fueron decomisados 1.417 kilos de cocaína. 1.288 paquetes de droga tenían imágenes de Leonel Messi y del escudo del rey de España Felipe VI. Al igual que en el caso de El Chapo y de Escobar, las imágenes eran para identificar la droga más pura. El destino de esta droga era bélgica, sería escondida en un cargamento de pota, o calamar gigante, a través del puerto Callao. La cocaína decomisada tiene un valor de 283 millones de dólares, de acuerdo con información de las autoridades peruanas. Perú es el segundo productor mundial de cocaína y el principal exportador de dicha droga hacia Europa, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas. DEA por sus siglas en inglés. DEA por sus siglas en inglés.